Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero que mis primeras palabras sean precisamente para agradecer este vídeo a Dubravka, su mensaje inspirador para todos y sobre todo su compromiso de estar pegado al terreno. Tuvimos la oportunidad de estar con ella aquí en Castilla y León, en Valladolid, en Palencia, en Burgos. Hubiera sido, lamentamos muchísimo que las circunstancias, porque hubiera sido una alegría enorme, la haberla podido recibir otra vez en Castilla y León, en la provincia de Zamora. Dicho esto, quiero agradecer también a quienes aquí hoy nos acompañan, a quien ejerce de anfitrión, a Lorenzo, el alcalde de Villar de Ciervo, a quien hace posible la celebración de esta feria FITECU, a Pablo Gómez como responsable máximo del clúster SIVIP. También a la consejera de Familia, a Isabel, a los vicepresidentes de la Diputación, a José María, a Chuchi, a los diputados provinciales, Javier, Ramiro y también, por supuesto, a la delegada de la Junta y al subdelegado de Gobierno de España. Podría estar citando a todos los que están aquí toda la mañana, pero creo que he hecho una referencia importante. Quiero agradecer también a quienes participan de una manera u otra, representantes del tercer sector, ponentes, congresistas, también a todos los asistentes a esta feria, de verdad, muchísimas gracias. Para mí es un honor el poder celebrar esta primera feria internacional de la innovación y la tecnología al servicio de los cuidados, FITECU. Y yo creo que, y Ardeciervos, hoy se convierte en la capital de la innovación y de la tecnología de todo nuestro país, probablemente de gran parte de Europa, porque es una feria donde en estos días se reúnen los mejores grupos de investigación, centros tecnológicos, profesionales y empresas que están a la vanguardia de este sector tan importante, a la vanguardia mundial de la innovación para la calidad de vida de las personas dependientes. Yo creo que decir que es la primera feria internacional sobre esta materia, lo decía Pablo, pedía disculpas, yo creo que está saliendo muy bien y va a salir todavía mucho mejor. Y sobre todo, lo más importante, las conclusiones que aquí salgan. Esta organización conjunta de la colaboración público-privada que él mencionaba respecto del clúster SIVI y la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia, me parece muy importante y, por tanto, agradecer a quienes habéis trabajado duro para que esto sea una realidad y convertir, como decía antes, a Villar de Ciervos y a Zamora en un referente internacional de las tecnologías y su aplicación al cuidado de las personas. Si hay algo que caracteriza a nuestra tierra, si hay algo que caracteriza a Zamora, a Castilla y León, es precisamente eso, cuidar a las personas, liderar en España en los servicios de la atención a la dependencia. Es algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos porque no solo hay un trabajo de la colaboración público-privada, de los profesionales, del sector privado, del tercer sector comprometido con ellos, sino que hay una voluntad política del Gobierno de Castilla y León de apostar como eje central por los servicios públicos y, especialmente, por la atención a la dependencia. Hemos reducido muchísimo, hemos alcanzado ya la plena atención, acortado los plazos del reconocimiento de ese derecho. Somos la comunidad autónoma más ágil cuando hablamos de conceder las ayudas. Hemos aumentado de manera importante la prestación económica en los últimos años. Nuestro presupuesto ha pasado en dependencia en tan solo unos años, de 120 millones de euros a rondar los 800 millones de euros. Prácticamente multiplicamos por siete el incremento en esta cantidad. Para que todo el mundo se dé cuenta de esta referencia, estamos destinando a este objetivo más de dos millones de euros al día aproximadamente. Y estamos haciendo realidad que los servicios sociales del futuro y la atención a la dependencia 5.0 sean una realidad en cualquier punto de nuestra extensa geografía. Somos más grandes que 20 países, digo grandes en superficie, que 20 países de la Unión Europea. Y nuestro objetivo es que las personas, especialmente las personas mayores, puedan vivir donde quieran. Bien, bien integrándose en el nuevo modelo de residencias, que cada vez son más parecidas a su propio hogar y que tengan todos los avances tecnológicos, que les invito a poder visualizarlo y comprobarlo en el pabellón expositivo que está conjunto a este salón. Y decir, en este sentido, que aquí en Zamora la nueva residencia será desde luego un emblema de este nuevo modelo y que vamos a iniciar las obras antes de este verano. También nuestro objetivo es, respetando la libertad de las personas mayores o de las personas que requieren algún tipo de apoyo, si no quieren vivir en residencia y quieren seguir viviendo en su propio hogar, en su propio domicilio, llevar la tecnología a todos los lugares. Y cuando digo a todos los lugares, me refiero a todos los domicilios en todos los municipios allá donde estén, tanto en el medio urbano como en el medio rural. Y en este sentido vamos a hacer una apuesta clara, 40 millones de euros en tres años para que la teleasistencia avanzada gratuita llegue a en torno unas 50.000 personas de Castilla y León en el año 2025, lo que supone un incremento del 20%. Consideramos que las personas dependientes que lo necesiten puedan contar con todos los detectores y todos los avances tecnológicos que están aquí al lado y que una vez más les invito a que los conozcan, que puedan detectar humo, gas, también fuegos, sensores para prevenir otro tipo de riesgos como la caída y que haya, por tanto, localizadores GPS, seguimiento tecnológico avanzado, personalizado, utilizando también la inteligencia artificial. Este año vamos a extender a las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma el modelo atención en red, en viviendas seguras y apoyo para las personas dependientes. De hecho, ya está en marcha y estos días se va a poder visitar en las viviendas adaptadas, aquí en Villar de Ciervos, también en un pequeño municipio como Boya con 50 habitantes. Creo que es importante destacar que el esfuerzo que se hace en dependencia, esa colaboración de la que se hablaba público-privada, lo que genera también es un empleo vinculado a estos servicios que me parecen muy importantes. De cada 100 personas dependientes estamos hablando que se estima la creación de 76 empleos, estamos hablando, por tanto, de una excelente herramienta para atender, cuidar a las personas, que es el objetivo primordial, fundamental, pero no desdeñar algo tan importante como es la creación de empleo y fijar la población en el territorio, porque allí donde llevamos los servicios, donde llevamos la tecnología, allí también la gente quiere vivir y se queda a vivir. Yo creo que, por tanto, esta feria de Villar de Ciervos es una apuesta clara por el medio rural y es una apuesta clara por luchar contra la despoblación y fijar la población en el territorio. Pero estamos hablando también de personas mayores, de personas dependientes, de personas que tienen algún tipo de enfermedad. Podríamos hablar del Parkinson, de la ELA, podríamos hablar de esclerosis, podríamos hablar de la parálisis cerebral, podríamos hablar de tantas enfermedades. Es importante el trabajo que realizan las asociaciones y quiero aquí hacer un reconocimiento a todas las asociaciones de autoayuda, porque nos parece fundamental. Y es un trabajo fundamental el que hacen no solo de atención a quienes lo necesitan, sino de poner en conocimiento a las administraciones públicas, a la Junta de Castilla y León, a las diputaciones provinciales o a los ayuntamientos más importantes para estar al día, a estar pendientes de las necesidades de cada persona y del sector, del colectivo. Y yo quiero insistir en que vamos a estar al lado de todas las personas que sufren, vamos a estar al lado de todas las personas que necesitan un apoyo y una colaboración. Y en ese sentido creo que la detención temprana de estas enfermedades es prioritaria y ahí tenemos que trabajar en el ámbito de la Consejería de Sanidad. Me consta que hay una no solo buena coordinación, como no podía ser de otra manera, formando parte del mismo Gobierno, sino que hay una implicación de las dos consejerías para esa detención temprana. Y poner a disposición de todas las personas que necesitan, los tradicionales programas que tenemos en marcha para adaptar las viviendas a las necesidades de cada persona, en fin, utilizar todos estos dispositivos tecnológicos que son fundamentales y, lógicamente, también asistentes personales, apoyo económico, etc. Yo creo que son servicios públicos muy importantes. Estamos hablando, por tanto, de servicios públicos, de colaboración público-privada, de crear empleo y de fijar población en el territorio. Queremos seguir avanzando, queremos estar en la vanguardia en la aplicación de las nuevas tecnologías y ahí es imprescindible la colaboración público-privada. Y vuelvo a reiterar esta idea, me parece que por tercera ocasión. Estamos poniendo lo mejor de la tecnología al servicio de las personas, desde la robótica social, como decía antes, también lo citaba, la inteligencia artificial, la realidad virtual, que hay ejemplos muy atractivos en el pabellón expositivo. Esto aporta seguridad en el domicilio, aporta también dignidad y autonomía a las personas y, sobre todo, es un apoyo fundamental a quienes, como asistentes, trabajan en el cuidado de las personas. Esta tecnología viene a complementar el trabajo que realizan los profesionales, que es una labor, desde luego, de muchísimo prestigio y que hay que poner en valor. Hoy día yo creo que el servicio público pasa por utilizar esa tecnología más avanzada que estamos haciendo en Castilla y León, creando oportunidades de vida para las personas mayores, para las personas que necesitan algún tipo de apoyo y también para los trabajadores de este sector tan específico y que requiere tantos apoyos. Estoy seguro que esta feria, y con estas últimas palabras destinadas a esta feria, va a ser, desde luego, un reconocimiento de la labor que realizan los profesionales. Va a ser muy importante las ideas que nos van a trasladar los expertos. También va a ser muy importante la labor de las empresas punteras y que va a generar contactos muy importantes para seguir avanzando en el hub innovador en cuidados que queremos implantar en Zamora, en el que seguimos trabajando. Y sirve para demostrar que cuando tenemos las ideas claras, cuando hay voluntad política, cuando queremos apostar, en este caso, por una provincia como Zamora y el medio rural de Zamora, pues no hay nada que lo pueda impedir. Yo creo que es bueno también reconocer que estamos organizando un evento de estas características con una repercusión internacional, con la presencia, a través de un vídeo de la vicepresidenta de la Comisión Europea, en un municipio de 400 habitantes como Villar de Ciervo. Enhorabuena, Lorenzo, alcalde, porque es, desde luego, digno de reconocer. Todo esto hace que sean motivos de satisfacción y, desde luego, de la celebración de esta feria, que va a ser, sin duda, que lo está siendo ya una feria con todos los éxitos que consideramos y necesitamos. Yo, nada más, declaro inaugurada esta primera feria internacional de innovación y tecnología al servicio de los cuidados. Les deseo a todos una feliz estancia y, si la nieve no lo impide, que puedan disfrutar de este pueblo y de los alrededores. Muchísimas gracias. 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 Gracias.